El fenómeno natural de la canícula que inició el pasado viernes es favorable para el sector pesquero local, ante la disminución de lluvias, lo que permite a los hombres hacerse a la mar y pescar mejores productos. Aquí nos beneficia porque se quita un poco, va uno seguro porque no hay lluvias, entonces nos da chance de salir a pescar por la costera, un poquito lejos, y esperar que saliendo la canícula, pues sabemos que vienen los ciclones, tormentas, lluvias, y eso nos afecta y nos pega en la economía familiar. Aquí lo que nos afecta en la pesca son las corrientes marinas, son las corrientes, el agua, en este caso la canícula, pues nos viene a beneficiar un poco para salir a la pesca, y entrando en la canícula, pues veremos si es buena pesca durante su periodo de la canícula, y esperando que sea, pues ahora sí que beneficio para el pescador. Para los pescadores esperan tener un repunte en la captura de una de las especies más solicitadas en el mercado, como es el tiburón, debido a que el próximo 31 de julio se vence el plazo de la veda, que impuso la conapesca, y que está desde el pasado 1 de mayo. Estamos en esa conservación para que posteriormente, después del 31 de julio, empecemos ya el primero de agosto, se empieza uno a pescar el tiburón, y pues ahí nos va un poquito mejor. La conapesca, pues veo bien que se implementó un curso, es un curso de prácticas en el manejo de la sanidad de acuícola, del pescado, que es muy bien para que nosotros llevemos ese programa, y de ahí nos dan un apoyo, que nos beneficia por este tiempo que tenemos de veda. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.